El árbitro ha silbado. Arranca las acciones y Fernando Chuares salta a la gencha. Este es el primer tiempo en Sin Censura. La inhabilitación es un recurso que se utilizaba en el fútbol mexicano tiempo atrás y que dejó de utilizarse simplemente por las componendas que hay dentro de los equipos del fútbol. Por ejemplo, el equipo de Xolos de Tijuana quería pedir la inhabilitación de Franco Jara por la mala leche sobre Guido Rodríguez. Sí, si Xolos la pide, Pachuco hubiera pedido la de Orozco y mejor ahí hicieron tablas. En el caso de América, en el caso de Chivas, se han ido con todo a la yugular sobre Andrés Andrade y sobre Rubén Zambuesa. Entiendo que Zambuesa muchas veces es perseguido por su pasado, pero también entiendo que la mala leche sí existió y sí estuvo en la jugada sobre el conejo Brizuela. Es cierto, créate fama y échate a dormir, pero la fama de Rubén Zambuesa no es de gratis. Es una fama bien ganada por sus intenciones, por su forma de comportarse y bueno, no se le olvide que alguna vez en un partido pretemporada también lo suspendieron por cinco partidos. El primer tiempo en Sin Censura.